¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que quizás como fotógrafo no te interese, pero ya sabes que este canal te trae cosas innovadoras que sí creo que todo fotógrafo y videógrafo debería de conocer al menos. Tal vez no en profundidad, pero sí en la superficie. Saber que existen y cómo podemos adaptarlo eso a nuestra carrera. Entonces empecemos. Primero, ¿qué es la impresión en 3D? Digamos que es la forma de materializar un diseño que tenemos en pantalla en la vida real. Para esto hay impresoras 3D, existen de hace mucho tiempo las impresoras 3D, pero hoy en día ya están como que más accesibles en cuanto a precio para el hogar, para el mercado y para poder realizar impresiones digamos que de una forma bastante económica. Ahora, ¿por qué como fotógrafo o videógrafo me gustaría entrar a este mundo? Bueno, la respuesta es sencilla. Siempre tenemos una idea, pero resulta que esa idea que nosotros tenemos no existe en un accesorio o en países como en los que yo vivo en Latinoamérica, Ecuador, no llegan y importarlos casi que cuesta el doble o el triple de ese accesorio. Entonces hay accesorios que cuestan, no sé, 10 dólares, 12 dólares y como aquí nadie los vende, al importarlos te terminan costando como 60 u 80 dólares. Si uno dice 80 dólares por un accesorio que tal vez no valga la pena, pues simplemente no lo compramos. Y hay artilugios o hay necesidades que los fotógrafos tenemos. Te voy a poner un ejemplo. La Sony A6000 cuando salió no tenía la burbuja de nivel para hacer fotografías con un panorama totalmente horizontal. Ok, sí que existe un accesorio que va en la zapata que es una burbujita para nivelar la cámara al momento de tomarlo, pero al momento de la verticalidad ya no sirve esa burbujita. Entonces, de alguna forma nosotros nos podemos inventar algo que esa burbujita sirva tanto para tomas horizontales como para verticales. Y es ahí donde entra el diseño, la idea. Cojo un lápiz, un papel, diseño un boceto y después lo paso a un software. Este software puede ser Blender, que es gratuito, Cinema 4D, que ya es de pago, pero es para otras cosas. Y dos que son específicamente para diseñar partes con medidas muy fáciles y sencillos, es el Fusion de Autodesk y el Thinkercut. El segundo software es el preferido para mí, el Thinkercut, porque es de una manera muy fácil y muy intuitiva de poder diseñar con medidas y que es importante al momento de diseñar tubos, tu idea, y lo puedes mandar imprimir. Ahora, ¿cómo puedes mandar imprimir? Bueno, con un archivo que tiene una extensión .stl. Este software te da la oportunidad de exportar el archivo que tú diseñaste a stl. Bien. Ahora, ¿cuál ha sido mi necesidad? Mi necesidad era diseñar esta basecita que está aquí, ¿no? Así como ustedes la ven aquí. ¿Ya? Porque en el gimbal que yo me compré, el Mosa Mini S, que sirve para estabilizar teléfonos, ¿ok? Para hacer es un gimbal para teléfonos. Entonces, yo al tener esta GoPro viejita, la GoPro 5, no existía lo que es el HyperSmooth. Esta cámara es bastante vieja, más o menos como unos 5 años atrás. Ok, entonces, como no hay dinero y tienes que, como dicen los españoles, apañártelas o arreglártelas con lo que tienes, pues se me ocurrió a mí un diseño bastante sencillo. No es nada más que un rectángulo, otro rectángulo adentro para que puedas ver la pantalla y esto va a ir al Mosa Mini y ya estabiliza la imagen. Así que, por ahí es muy sencillito el diseño, pero te lo quiero traer para que tu mente comience a procesar esta información y puedas tener varias ideas. Deja en los comentarios si tienes algunas otras ideas. Así que, muy bien, ya sabemos que necesitamos el software. Ahora necesitamos una impresora, pero la impresora no necesariamente tienes que comprártela. Puedes mandar imprimir. Y es aquí donde me ha ayudado el estudio 3D de César Salazar, donde yo lo mandé a imprimir y ustedes pueden, si es que viven en Guayaquil, en Daule o en Salitre, mandar a imprimir sus diseños. Entonces, hacen el diseño, mandan el STL por correo y él les contesta rápidamente cuánto valdría la impresión de ese diseño. Ok, ¿y qué material se utiliza? Bueno, hay muchos materiales. En este video no te voy a explicar porque tardaría un mundo, pero hay el material que se llama PLA, que básicamente son rollos de plástico que al ponerlo en la boquilla de la impresora, éste lo va a derretir. Y como la impresora trabaja en los ejes tanto X, Y y Z, al momento de moverse, él va a comenzar a derretir ese plástico y va a dar forma a tu diseño. Es un proceso bastante complejo. No es objetivo este video explicártelo todo, pero más o menos esa es la idea. Así que una vez que ya está frío, se solidifica, esto es plástico, y ya funciona directamente donde tú quieras. La verdad es que este ha sido mi tercer o cuarto diseño porque ya hice el Sony Alpha Scope, que en algunos videos he hablado de él. Y bien, vamos a ver el Tinkercad, cómo es un primer vistazo, y tú dices esto no es para mí o esto es para mí. Ahora, esto partiendo de tu idea, de tu idea, de tu boceto, pero obviamente hay sitios web como Fingerverse, como MyFactory, 3D Kultz, o sea, hay muchos sitios web donde tú puedes descargar gratuitamente y otros de pago, accesorios para las anillas 6.000, 6.300, 6.500, Nikon, Canon, simplemente es que pongas la palabra y el buscador te va a dar todos los resultados que en su base de datos tenga y tú puedes descargar el archivo, mandárselo al estudio 3D y que cotices el valor de esa impresión. Otra cosa a considerar es que la impresión no es rápida, al contrario, es lenta, y entre más lenta se considera que es mejor porque así los movimientos que te conté de la impresora en eje X, Y y Z no son tan rápidos y puede ser o te daría un acabado mucho mejor a tu impresión final. Y ahí solamente la imaginación es el límite. Puedes hacer un muñeco, puedes hacer una estatua, puedes hacer un popfunco, puedes hacer todo lo que se te ocurre, partes de carros, todo. La verdad es que yo también a mi auto le diseñé un accesorio que necesitaba y funciona verdaderamente bien. Lo único que sí tienes que decirle al estudio 3D de César Salazar o al estudio donde tú mandas a imprimir es que el llenado, el llenado es muy importante. Si va a ser una parte para auto, el llenado debe ser full. Pero si es como esto, que no va a aguantar mucho peso, el llenado puede ser entre un 10 y un 20%. Entre el porcentaje del llenado, de la impresión, sea menor, esta puede ser más frágil al doblarse o se puede quebrar. Si tú no quieres que se quiebre, el llenado debe ser full. Pero consume más material y consume más tiempo de impresión. Eso ya va a depender netamente si es que tú lo necesitas. Incluso hoy en día hay cámaras que se están diseñando la carcasa en 3D y que le pones obviamente los controles, el procesador, la tarjeta madre, se lo vas poniendo y funciona de maravilla. Muy bien. Eso es el 3D. Vámonos a Syncercut para que ustedes puedan ver cómo diseñar rápidamente esto. Y listo. Vamos a probar la GoPro 5 que no tiene estabilizador y hermosa Mini S con el adaptador impreso en 3D. Vamos a caminar aquí un ratito. Miren, yo lo veo bien. Vamos a bajar un poquito. Saqué de plano inferior también. Vamos a hacer un poquito de blog. Aquí estamos. Voy a hablar básicamente del nuevo lanzamiento que Sony plantea hacer en unos días, en pocos días, dos o tres días sobre un 1635 f4 el que va a reemplazar al Saiz pero con una gran novedad que puede ser con un motor con un zoom motorizado. Básicamente para formato full frame y yo creo que esto iría muy bien para la fx3. Me parece a mí que es un zoom muy ideal y que no va a crecer para que en el gimbal pues obviamente no tengas que estar balanceando constantemente. Bueno, eso será para motivo de otra noticia. Miren esto. ¿Qué tal les parece? Yo veo el footage bastante estable. Me ha servido mucho este accesorio para poder utilizar la GoPro 5 sin ningún problema yo creo en el Mosa Mini S. Así que ¿Qué les parece? Vamos ya a las conclusiones y esperemos solamente ese zoom de Sony que va a estar buenísimo. ¿Qué te ha parecido? ¿Verdad que es fabuloso el diseño 3D? ¿Verdad que es una nueva cosa interesante que los fotógrafos debemos de conocer? Por ejemplo algún accesorio para el flash un grid para un speed light uno de estos que se le llaman los gobos si no saben que es gobo deja en los comentarios para ver si te hago un video y explicándotelo. Bueno la imaginación como dije hace un ratito es el límite y el estudio 3D nos podría ayudar si escribías acá en Ecuador a realizar o materializar estos diseños que ¡Bum! salen de nuestra cabeza. Nos vemos en el siguiente espero haberte ayudado espero haber contribuido con un nuevo tema en la comunidad de fotógrafos y saber que esto existe saber que lo puedo diseñar y que lo puedo mandar imprimir y materializar sobre todo este diseño. Nos vemos en el siguiente ¡Bye!